Música Lastimosamente comunicamos un percance fatal en el barrio Santa Isabel de Caguazú Estamos hablando de este hecho que se daba anoche a las 23 y 45 a la altura del kilómetro 175 de la Ruta 7, Doctor Francia Los vehículos involucrados, un camión que estaba siendo guiado por Eduardo Javier López Núñez de 42 años Y así también otro vehículo de gran porte que estaba al mando de Marcos Isidro Franco Rodríguez y su acompañante Alex Fabián Mercedes Galván Estos son los vehículos involucrados Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada radial del sistema 911 de emergencia de la Policía Nacional De inmediato se convocó al personal policial que acudió al lugar Y encontraron a los vehículos que ya estaban estacionados posterior a este percance bastante violento Por cierto, los conductores fueron auxiliados hasta el Hospital Distrital de Caguazú Y allí se confirmó el deceso de Eduardo Javier López Núñez Mientras que Marcos Isidro Franco Rodríguez fue derivado del Hospital Regional de Coronel Oviedo Donde llegó también sin signos de vida Dos personas fallecidas a causa de este percance Más información con respecto a las circunstancias Vamos a darlas a conocer ya en instantes nomás Porque... Estoy viendo acá que Alex Fabián era uno de los acompañantes de uno de los conductores Dice que él desconoce cómo se ve el accidente porque estaba durmiendo Que suele... Suele pasar Suele pasar y es por esto que generalmente te recomiendan Judith Que el copiloto vaya más atento incluso que el piloto Porque incluso le puedes dar sueño a tu propio conductor Imagínate que en horas de la noche, un largo viaje De repente te entra ese sueño en Yepunuma de Piracutú Y le ves ahí a tu acompañante durmiendo Te da más sueño todavía Y nuestro... No es recomendable que tampoco los copilotos, así le vamos a decir Se duerman del todo Sin embargo no sabemos el trasfondo de este accidente Así que siguen las investigaciones para saber cómo fue que se dio este accidente Con derivación fatal en la zona de Caguazú Hasta la próxima Hasta la próxima